En nuestro segundo informe de la noche vamos a hablar de un fenómeno sobre el cual hay siempre demasiado silencio. Poco se sabe de la mafia china, sobre todo porque las víctimas no hablan. Nadie quiere hablar de la mafia china. No hablan los muertos desde ya. Pero tampoco hablan los vivos, los amenazados, los sobrevivientes, los familiares de las víctimas. ¿Qué es fan de hoy? ¿Capo? No, pero no importa. No importa. No importa, no importa. ¿Tu hermano como se llama? Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. No, no. No, no, está bien. Ese espesi. Muy chiquiela. ¿Guan cerdo? Sí, ¿no? Mucho chiquiela. No te le decís malo, ¿aqué? Yo. Yo quería mucha chiquiela. No te quedaba, ¿pato? No te quedaba. Si ganas muchísimo tenés malo. No, no te puedo ver cómo. Si, ¿cómo vas a? No va papá. ¿Un doang? Está bien, pero... Un doang que se te desmantará. Y me meten presa ¿Cuándo pedí el tomo? ¡Eso! ¿En polvo? ¿En polvo? ¿En polvo? ¿Tienes algo? No, está perfecto ¿Aquedó cebolla y un corno? ¿Aquedó cebolla y dos tomates? ¡Un tomate! ¡No! 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 ¿Aquedó un tomate? Encima este Con la plata, con la plata ¿Hay tomate? ¿Tenemos tres tomates? ¿Tenemos tres tomates? ¿Tenemos tres tomates? ¿Tenemos tres tomates? Tomate y cebolla ¿Tiene, tiene? ¿Tiene cucaracha el tomate, señora? ¿Tenemos tres tomates? 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 quite corta el pelo amiga no puedo atender porque no tengo nadie que me haga tiempo no, 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 no tengo un cámara oculta bueno, conto bien no, no no, no, no no, no eh, 40 80 esto fue GPS para saber donde está parado Gracias.